José Ramos, venía el equipo en una situación complicada, ¿no? Pero este triunfo les permite levantar la cabeza y meterse en la lucha, en la etapa nacional de la Copa Verónica. Sí, ante todo el mundo fue a las tardes, son como siempre, bueno, estábamos de caída, pero ahora poco a poco con el trabajo que estamos haciendo, como el profe Ronnie, y vamos acoplando y poco a poco vamos avanzando, y este triunfo un poquito ya nos levanta el ánimo, pero hay que seguir trabajando, todavía nos falta, todavía hay tres finales muy importantes que nos venimos viendo. Como que ha encontrado, ¿no? El once, el equipo, se ha puesto a jugar y este triunfo le cae bien al equipo, ¿no? Sí, 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 ya un poco hemos acomodado a la gente, las piezas principales, pero hay que seguir todavía, y tenemos todavía gente que está en la banca, que aún todavía tenemos ahí reservado, y que puede cumplir todavía las funciones, más que todo puede marcar la diferencia en el equipo de los partidos que viene. Profe, se vienen unas perderas finales, ¿no? No vale ni siquiera sacar un empate, ¿no? Se tiene que buscar el triunfo, sí o sí, en los partidos que le resta el equipo de Vizcachán, y para seguir, para mantener vivas las esperanzas de seguir avanzando en eso en la Copa Perón. Sí, 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 hay todavía tres finales muy importantes que se nos vienen todavía, la lucha con Diablos, el domingo, y después ya, ahorita estamos pensando en lo que se va a venir el domingo, después ya vamos a pensar en los siguientes partidos, más que todo porque el domingo siempre tenemos que sumar de a tres, para sumar en la tabla general que es a nivel nacional. ¿Qué decir al aficionado de Azán Garo, de Pucará, que el día de hoy ha llegado para apoyar al equipo? Siempre la hinchada está apoyándonos, más que todo agradecer, a toda la hinchada que nos apoya, y a veces los partidos no tienen lógica, hay momentos puedes ganar, hay momentos puedes empatar, hay momentos también puedes perder. El fútbol es así, tenemos que saber de todo, asumir la responsabilidad más que todo, y pedirle a la hinchada que por un resultado que nos incomode, que nos siga apoyando a este equipo humilde que hemos venido de este inicio, de abajo y que nadie nos pedía que íbamos a llegar a estas instancias. Gracias, profe, seguí trabajando. Gracias, muy bien.